Música Toma este niño que lleva mi nombre grabado Toma la mano y póntelo El llevado del corazón Y si al correr de los años tú me has olvidado No te lo quites, no El recuerdo de nuestro amor Música Si un día te encuentro y te miro y te miro y te miro Verás al pasar Música El tricoletado suspiro y suspiro y suspiro Queriendo te hablar Música Y si en tu mano llevaras el brillo grabado Piensa mujer que yo Música Soy el hombre que te adoro Música Si un día te encuentro y te miro y te miro y te miro Esperas al pasar Música El tricoletado suspiro y suspiro y suspiro y suspiro Queriendo te hablar Música Música Soy el hombre que te adoro Música